Artistas invitados a las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Candelaria en Orupueca, Sanare. Diferentes ciudades hoy, pero mañana hacemos un nuevo video con Charly, invitándolos al próximo 4 de febrero, domingo 4 de febrero, a Orupueca, Sanare, con toda nuestra banda, todos nuestros éxitos, todos los temas parranderos que la gente conoce ya, que llevamos haciendo hace 20 años, allá en vivo con toda nuestra banda, 4 de febrero, Don Anderson Bernal, señor alcalde, muchas gracias por invitarnos, nos vemos, chao, chao. Se prendió la gozadera con Tocallera en el 2018.